Banda Banda cómo están espero que estén pasándosela súper súper bien yo aquí con este calor que está guau 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 y vamos a darle a la cacería banda banda luego luego miren me encontré esta pieza ya saben que aquí sin relleno aquí luego luego piezas 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 esta pieza corresponde a la serie de débil man no es muy buscada banda de hecho para mí es basura pero 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 la quiero para un custom así es banda banda ahorita les voy a explicar me vean la vean la bien y les voy a explicar para qué es el custom banda para de qué se trata este business qué quiero hacer con esta pieza en realidad primero que nada en esto encontrará un customizador rifado rifado que que domine la plastilina epóxica así se llama creo al 100 en segundo banda como muchos saben los que siguen mi canal secundario estoy bien clavado con un juego donde sale este personaje se llama leila pero no hay figuras de este de estos personajes banda entonces yo siento que esta figura le quedaría bastante bastante bien obviamente obviamente tiene que llevar la mano de alguien de un maestro que sepa el arte del custom qué es lo que quiero qué es lo que quiero quiero que haga lo siguiente banda aquí llevamos ventaja con la falda el tipo de cuerpo que parece que es el mismo trae mallas igual esta tiene la bota un poco más grande pero se puede arreglar y hacerle el botín el botín más pequeño los colores pero yo creo que los de menos en la parte de arriba igual está el top aquí donde se debería de trabajar es lo que viene siendo en la chamarra y lo que yo creo que costaría el trabajo lo que es la gorra esa gorra como de policía y ya quedaría al 100 es lo que quiero banda voy a tener la figura y para cuando encuentre para así que al maestro customizador que realice la hazaña y hay una pintadilla en la cara para que sea un poco más fina porque miren chequenla y si está media media arizona pero yo creo que este molde sería perfecto para esa esa figura que yo quiero y ahí está banda no es la gran cosa como les comento es basura bueno quién sabe para los que coleccionan en esta este tipo de piezas pues una disculpa pero para mí no no es un coleccionable deseable pero sí parece para ese curso donde está de lujo y aquí pues otras peces sillas que son parte igual de esta serie lo que viene siendo la bada que arman a al mostrillo pero pues nada nada del otro mundo nada del otro mundo vamos a continuar banda banda con esta cacería y vamos a ver qué más nos encontramos en esta cacería loca este tipo de sudaderas bandas en particular esta me latió un buen ya estoy viejo la neta para usar estas estas cosas pero está súper rifada súper rifada y se ve coquetón a coquetón a ver vamos a ver qué tal y ahí está banda ahí está la neta me veo bien rifado me veo bien coquetón y eso que ya estoy bien viejo güey ahí pongan en la cajita en los comentarios qué onda si me veo viejo payaso o me veo bien coquetón bien coquetón ahí está banda banda a mí me latió un buen pero en el banda la neta en él no no creo salir con esta con esta sudadera pero ahí está banda ahí está está súper guau vamos a continuar banda a ver qué más nos encontramos qué qué es esto jefe por si me pregunta es que será como fibra de vidrio fibra de vidrio sí pero como sí está emponchonada y es vela por dentro sí 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 se ve como que fibra de vidrio sí así como sí ya está jefazo a ver qué se lo muestra y yo se voló mira acá mira acá mira 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 el fin ese y feo ahí estaba viendo es un santogrial del peluche gracias si es su casco o no? ahí pone su casco no sé ni quién sea pero está rifado o no? pero trae casco está chido no? puro santogrial se le pone quién está jaja el abre de aquí no? no ve ah no esto es todo un pedo para ponerlo y otro por eso me lo vendí jajaja ahí está muchas gracias señor un señor de la NASA y miren nada más lo que me ganó el Corvaz una chulada una chulada lo que viene siendo es como un book art bueno aquí este tiene otro nombre normalmente este tipo de piezas salen en juegos o en un tipo de edición especial de la franquicia vayan este se llama poster book y que tienen de especial banda banda es de 1993 y tiene de especial aparte que es el número uno de que trae imágenes exclusivas imágenes que no vas a ver en ningún otro lado póster más bien exclusivos con poses y escenografías exclusivas es lo que tiene en especial estos tipos de post book o arte arte book algo así se llaman vienen en videojuegos en revistas en mangas en lo que vienen siendo cosas especiales de la franquicia banda vamos a verlo más de cerca vamos a ver las imágenes a ver este es uno para la banda no mames yo siento quemar wey los dos barros no es barro no mames yo siento quemar wey pero ahora si que tu sabes esta vergas wey y eso es poste doble wey esta vergas wey no mames wey esta vergas wey muy bien manda muy bien manda muy bien ya cayó la primera pieza aquí con el cornish pieza rara pieza rara ya saben que aquí en tokyo channel puras piezas raras difícil de ver pura chuleta si oh la la no no esta bien resuado oh la la y eso es original es original es original esta otra banda muy buena pieza banda primera edición de 1993 libro coleccionista de Poster Banda puro santo grial raro de ver y el papel es rifado porque si fuera puesto ya se hubiera roto vamos a salir de que se arrepientan pues ahí está Banda Banda una pieza muy chula muy chula, muy chula, muy chula y con esta pieza nos despedimos de este video ya saben que aquí videos cortos, rápidos y videos viendo piezas al grano, no andamos payaseando y ahí está otra vez por lo que quieren ver estas imágenes estos postes están bastante guau como les vuelvo a repetir son imágenes que solamente son exclusivas de este tipo de libros Banda Banda es muy difícil que vean este tipo de imágenes en algún otro lado en algún poste digamos de tiankis ya que son este es muy difícil que los pirateen es muy difícil y ahí están Banda no son muy comerciales y disfrútenlos estás aquí en Tokio Channel nos vemos en la próxima bye bye bye